¡Hoo! ¡Hola peciano, hola pecianas! ¿Qué tal? Estamos un día de hoy, estamos aquí en Minecraft Y bueno chicos, en el día de hoy estamos aquí en la review de Pixelmon Generations 8.0.0 ¿Por qué 8.0 si las anteriores eran la 2.9? Porque como han metido casi todas las cosas que hay en la 1, bueno, en la generación 8, perdón, me he equivocado Pues han decidido llamarla así, ¿vale? Y bueno chicos, pues nada, aparte de meter algunos Pokémon nuevos de la nueva generación y algunas temáticas Han metido un montón de cosas, de verdad, han ampliado el mod un montón Entre ellas que ahora el Biomesoplenty es un mod dentro del Pixelmon Generations Sí, Pixelmon Generations ha hecho una colaboración con Biomesoplenty para que directamente se instale automáticamente, ¿vale? Yo ahora mismo no tengo un mundo generado con Biomesoplenty, perdonad, fallo mío, mía culpa, no me he dado cuenta, ¿vale? Pero bueno, da igual, más o menos ya os podéis hacer una idea, ¿vale? Igualmente tenéis el link de descarga del mod, ¿vale? Para que lo probéis vosotros, ¿vale? Y bueno chicos, pues vamos a empezar por, a mi gusto, una de las cosas menos importantes, ¿vale? Un momentito que llevo bastantes mods, ¿vale? Aquí está, perdonad Que es, que han metido 150 skins totalmente nuevas a los entrenadores, ¿vale? Por ejemplo, para los Pokémoníacos, ¿vale? Han metido la chica Lycanroc, ¿vale? En distintos estilos, ¿vale? Han metido a la chica Arcanine, a la chica Vanit, la Bulbasaur, la Dialga, bueno un montón, ¿no? Un montón que tenemos por aquí, la Silveon, etcétera, etcétera No solo eso, también han metido, por ejemplo, jefes de los equipos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a, bueno, Shelly, no me acuerdo con su nombre su nombre, ¿vale? A Grunt, bueno, a, es que, Corlex, a Cromo, a un montón, ¿vale? A, por ejemplo, a Júpiter, a Marte, a Giovanni de, bueno a Giovanni, a Guzmán, a N Han metido un montón de texturas, ¿vale? Montones, incluso han metido a, han metido a las chicas Fantasma Han metido, eh, ¿dónde están? Los líderes de gimnasio han metido a Acerola, han metido a Brock, a Buxi Bueno, que es Anton en español, a Chuk, que no me acuerdo cómo se llama en español A la Domadragones, que no me acuerdo ahora cómo se llama Y bueno, hay un montón de líderes más extras del propio, eh, mod, ¿no? Incluso han metido a los líderes, perdón, que me acabo de pasar, de, eh, de Pokémon Go, ¿vale? A los líderes de cada, de cada equipo de Pokémon Go También han metido estos de aquí, que son los, eh, visitantes del ultraespacio, ¿vale? Los que viven en el ultraespacio, ¿vale? El cual, si hablamos con él, uy, va, vaya, bueno, ha desaparecido, ¿vale? Eh, si hablamos, a ver, si hablamos con él, ¿vale? Nos dice, tienes que capturar estos ultraentes y es como una, por así decirlo, una misión Si los control, eh, si los damos seguramente, eh, nos dan recompensas, ¿vale? Ahora vamos con los ítems Han añadido el Picastal Z, no solo el Picastal Z, han añadido un montón de, eh, movimientos Z, ¿vale? Porque han añadido, eh, se me acaba de ir, me cago en la leche Han añadido, eh, los Pokémon Totem, o también llamados Pokémon Dominantes ¿Qué es un Pokémon Dominante? En Pokémon Sol y Luna, eh, añadieron los Pokémon Dominantes Pokémon cuyo, eh, cuya, al, bueno, altura es más grande lo normal Y poder más alto No sé si puedo spawnear uno, porque, eh, he intentado mirarlo, pero no he podido A ver, barra Poké Spawn Eh, por ejemplo, he visto antes un Dreadnought Bueno, no te voy a enseñar el Dreadnought, porque es, es sorpresita ¿Vale? Eh, por ejemplo, yo que sé, vamos a poner un Pikachu, ¿vale? Y se supone que tengo que poner Boss Totem, creo que era No, no ha salido Boss 1, Boss 2 Vale, pues sea, el Boss 5 puede No, Boss 4 No sale, chicos Pero tendría que aparecer, eh, un Bueno, aparecen por el mapa, ¿vale? Eh, pues así, Pokémon Dominantes Los cuales nos dan 100% un Cristal Zeta Aleatorios Y más posible el que sea de su tipo, ¿vale? Si por ejemplo es un Pikachu, nos dará uno eléctrico o un Picastal, claramente Ya que es Pikachu Me refiero, a lo mejor sí, yo que sé Si ponemos un Sobel Dominante, pues nos dará seguramente uno de agua O, eh, eh, así que nada Vale Eh, otra cosa que tenemos aquí son las manchanas dulce y agria Que ahora vamos a explicar para qué sirven Y el Zeta Ingot, ¿vale? Que ahora también explicaré qué es Igualmente, eh, con este Ingot lo que podemos hacer es Eh, por así decirlo Craftear esta armadura de aquí Que es la armadura del Ultraspacio, ¿vale? Que está bastante guay, ¿vale? Y nada Luego, eh, han cambiado el tema de todos los legendarios, ¿vale? Han cambiado el tema de todos los legendarios del mod Ahora mismo Por así decirlo Eh, no voy a enseñaroslo, ¿vale? No voy a enseñaroslo Voy a hacer un, eh, voy a hacer varios vídeos aparte Explicando cómo capturar X legendarios, ¿vale? Porque son bastantes Y bastantes formas distintas de conseguirlos, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí los de los tres ales legendarias Que los han cambiado Igualmente Ahora quiero deciros Que todas estas tienen una estructura especial Por ejemplo, aquí estamos en el templo de Ho, ¿vale? Que aparece cerca de los poblados De algunos poblados Eh, literalmente es un laberinto, ¿vale? Es para perderse Sinceramente es para perderse este, este cacharro ¿Vale? Este cacharro es para perderse ¿Vale? Porque podéis subir por varios sitios Eh, tenéis que... A ver Yo recomiendo que si queréis disfrutarlo Que uséis, eh, que juguéis al modo A mojarlo así Pero si queréis conseguir 100% al Pokémon Pues directamente ya empezaréis a romper bloques y ya está Que bueno, que total Arriba del todo De momento Ho, oh No se puede conseguir de ninguna manera especial Que yo sepa, ¿vale? Pero seguramente se irá actualizando O se informará Porque no informaron nada de Ho Aunque el templo está confirmado Y aquí lo tenemos, mejor dicho Y bueno, lo que digo Haré una review de todos estos Eh, todos estos Templo Eh, templos altares, ¿vale? Y ya está Bueno, aquí tenemos Los bloques especiales que son El Ghost Lantern, ¿vale? Que es como un bloque Que da luz, ¿vale? Un nuevo bloque que da luz Y, eh Y algunos bloques más Que saldrán en muchas de estas dañones O en el Ultra Espacio Que es lo que vamos a ir a ver Hoy, chicos Hoy vamos a ir a ver el Ultra Espacio Pero antes de nada Que no se me olvide Antes de irnos al Ultra Espacio Vamos a ver Los nuevos Pokémon añadidos En esta versión Y si han añadido Todos estos Pokémon Que vemos aquí, ¿vale? Eh, vamos a empezar con Aplin, eh Appleton y Flapel, ¿vale? Eh, los cuales son Eh Aquí, aquí está Aplin Están todos los Pokémon en descomunal, ¿vale? Son bastante pequeñitos Bueno, al fin y al cabo es una manzana ¿Vale? Y bueno, pues aquí tenemos A los tres, ¿vale? A los tres, eh Pokémon, ¿vale? Bastante guays Y quien no sepa Cómo se evoluciona A Aplin, ¿vale? Vamos a Poner a Aplin ¿Vale? Es muy fácil Si queremos un Aplin Que evolucione A el A Appleton, ¿vale? Lo que vamos a tener que ver Es darle una Eh Manzana Dulce, ¿vale? Como veis Pues va a evolucionar Bueno, yo voy a cancelar Porque ya sabemos Cuál es la evolución Y si queremos A Flapel Tenemos que darle una manzana Eh, eh Agria No sé muy bien ¿Vale? No sé muy bien Cómo se consiguen estas manzanas Supongo que se consiguen O matando voces O matando voces Pero también he leído Por ahí De que Eh Te pueden tocar Directamente de las hojas De los árboles ¿Vale? Pero eso está como Más o menos Esta versión Ha sido una Beta Por así decirlo De la próxima versión ¿Vale, chicos? Así que nada Vamos con el siguiente Pokémon ¿Vale? Que es Eh Mi queridísimo No, miento Perdón Primero va Eh Shielded y Dreadnought ¿Vale? Que son Eh Los grandes Pokémon Boca enorme ¿Vale? En el cual Dreadnought Podemos montarnos ¿Vale? Y pues Está bastante Eh Nice ¿Vale? Bastante Me ha atacado Un intercati Vaya por Dios ¿Vale? Y bueno Están bastante Chulos ¿Vale? También tengo que decir Que todos sus movimientos Especiales Y Eh Habilidades Ya están introducidas En Pixelmon Generations ¿Vale? Así que nada Luego vamos con el precioso Jumper Y su evolución Voltaunt ¿Vale? Aquí están Los bonitos Los bonitos Que sinceramente Jumper Es muy pequeño En descomunal Y luego Voltaunt Es enorme Eh Voltaunt También podemos montarlo ¿Vale? Y montar nuestro Voltaunt Bastante Eh Guay Sinceramente Así que Mis 10 Pixelmon Generations Así que nada Vamos a meterlos Eh Luego tenemos Bueno ya Estos son los que Me la gracia me hacen Porque al fin y al cabo No me gustaron mucho Cuando salieron Eh Que son Glossifer Y Su evolución Eldergos ¿Vale? Eh Que bueno Pues aquí los tenemos Se pueden encontrar Por planes Más o menos Eh Perdonad que no he dicho Los video más Pero más o menos Son todos por planes ¿Vale? Si no recuerdo mal Aplin y estos aparecen Por He leído que aparecen Por jungla Y por bosques Eh Dreznau y Chelder En la playa Jumper y Voltan En planes Eh Glossifer Y Endel Ghost En planes Y Eh No me sale Nikit Y su evolución Que nunca me sale Tampoco el nombre Thiebul Eh Aparecen también Uy Me cago en la leche Con el puñetero Del cat Aparecen por bosques ¿Vale? Bueno pues aquí tenemos Sinceramente no me gusta Porque está como muy Poco Compensionado Es como son iguales de altura Más o menos Y bueno Ahora vamos a meter algo Que mucha gente había pedido Que era Eh Los ultra necrozmas En prision generations No estaban en prision generations ¿Vale? Tenemos a ultra necrozma ¿Vale? Aquí todo hermoso ¿Vale? Con el cual Eh Si le damos pues Puede mega evolucionar No, no puede mega evolucionar ¿Vale? No puede ni rastrear nada Y no puede meterse a un ultra A un ultra umbral ¿Vale? Los ultra umbrales chicos No sé aún muy bien como van Porque no he visto ninguno ¿Vale? Ni he podido spawnar ¡Mirad! Aquí tenemos un pokémon totem Mira, genial Un pokémon dominante Me ha salido genial esto Un tapu coco dominante Mirad que guay ¿Vale? Y bueno Aquí tenemos a Solgaleo necrozma ¿Vale? Y a ultra necrozma ¿Vale? Que es que es enorme Y no Lo que me hace gracia Es que no puedes montarlo Así que es un F Sinceramente Me encantaría montar a lomos De un ultra necrozma Así que nada Es un poco F Eh También hay que decir Que Bueno, claro Se me ha Se me ha quitado el ultra necrozma Porque se Porque este combate Ultra necrozma Así que F Al parecer es de ultra Es De combate Así que nada Ahora vamos a ir A lo que es el ultraespacio No sé cómo van Los ultraespacios Repito No he encontrado Nada No he encontrado Ningún ultraespacio Pero sí que he encontrado Un bloque especial Que es bueno Aparte de toda la decoración Nueva que han metido Nuevos peluches Como siempre Bueno, aquí podéis ver Los altares Y bloques nuevos Y algo que he encontrado Nuevo es Eh Perdonad que no lo veo ahora Vaya por Dios Creo que está Aquí, vale, sí Que es esto El Temporal y Dimension Item Eh Si le damos así Nos pone que nos Que automáticamente Nos lleva al ultraespacio No tiene crafteo No sé si no Nos tropeará Algún ultraente Que caiga del Yo sé Que caiga al mundo Vale No lo sé cómo va esto Pero bueno Vamos a darle Vamos a irnos al ultraespacio Que es Pero precioso Y aquí lo tenéis El ultraespacio Estamos ahora mismo En ultra selva Si no recuerdo mal Eso es En ultra de la selva Donde aquí nos puede salir Si no recuerdo mal Cartana Cartana Y alguno más Creo que eso es Cartana Cartana Y creo que Eh Cartana, sí Cartana Creo que ya es Solo una cartana Cartana, vale Nos puede salir por aquí Por aquí en el de los cristales Nos puede salir Eh Cilistila O Eh Blacéfalon Me parece que son No me lo sé muy bien Vale, no me hagáis mucho caso Igualmente ya os iré trayendo Tutorials Explicando lo mejor Esto es más que nada Para explicaros lo que sale Vale Y bueno Lo que digo Hay varios biomas Preciosos, vale Por ejemplo Los árboles de cristal Está este Que este sí que puedo confirmar Que creo que es el de Shurky Tree Es el ultraforest Quiero confirmar Que este es el de Shurky Tree Eh Mira, nosotros encontramos Un antebol Mira que guay A ver que nos da Una hierba a revivir Mira, ni tan mal Y bueno Y un montón de biomas Por ejemplo Este, este creo que Este tiene que ser por narices El de Es el ultraburst Que este por narices Tendría que ser El de El de No me sale El Pokémon Naganadel Naganadel Superrevolución Eh Poipol Yo creo que será este O sea El Mijilego O algo así Por el estilo O incluso Sakharatka No sé deciros Cuál sería Pero bueno Más o menos Esto es Y bueno Pues nada chicos Esto es La review De la versión Espero que os haya encantado Reventad el botón de like Si nos vemos En próximos videos Un saludito Y Au Dios